Hola, Alejandro Pérez, mi nombre, Felipe Carvajal, Francisco Barrera, y los invitamos a conocer nuestro proyecto YACACHE. El programa integral de liderazgo emprendimiento e innovación busca transferir capacidades, conocimiento y habilidades de mercado para la gestión y la innovación de tu negocio. Contempla 15 talleres presenciales de 3 horas académicas junto a una plataforma digital para reforzar tus conocimientos de mercado y adquirir la mejor manera de hacer crecer tu negocio. Este es un programa desarrollado junto a la Federación MIPIME y a Banco Estado, porque entendemos que la única manera de crecer es en conjunto, dispuesto a apoyarte al desarrollo de tu negocio. Quedamos súper conformes, súper contentos con este bloque de capacitación para microempresarios que están agrupados en la Federación MIPIME, que a su vez tiene convenio con nosotros de atención preferencial y en la cual nosotros podemos hacer llegar la oferta de valor no financiera del banco, que es lo más importante para nosotros. Y agregar un contenido distinto al financiamiento, que en este caso, por ejemplo, que se haya podido hacer este curso en esta triada, en este triángulo, entre la Federación MIPIME, entre YACACHE y Banco Estado, que también aportó con la infraestructura para hacer el curso. Estamos haciendo este programa que ha sido exitoso para todo el mundo. Tuvimos una alta convocatoria y además todos terminaron con este curso, que es lo importante. Como vamos a hacer otro, hay que ya inscribirse. Y luego, porque hay muchos interesados y creo que es recomendable para todos, sobre todo por la asociatividad, que es la base de todo. Normalmente uno toma cursos todos días máximos, pero estos han sido prácticamente tres meses en donde el conocimiento ha sido completo, desde las competencias personales, empresariales, etc. O sea, tú que estás mirando ahí la cámara y estás dudando si tomarlo o no tomarlo, o si son muchas lucas, otras lucas, no. Así de enfrentón, porque de verdad te va a servir, tal cual me sirvió a mí. El programa para mí fue realmente un cambio total en mi vida, así que estoy absolutamente convencida de que este programa tiene que seguir. Y por lo tanto, recomendarle a todo el mundo, que quiera, que tenga una idea, que tenga un negocio, la posibilidad que se dé de participar en él y poder así tener las herramientas que le van a ayudar a lograr el éxito. Así que muchas gracias, estoy muy contenta y ya caché. Los invitamos a ser parte de nuestro proyecto. Música 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 Música